El delantero ganés Kylit Archival fue la novedad en la segunda jornada de entrenamientos de la Algeciras. El jugador se incorporó en periodo de prueba un sub-23 que se ejercitará hasta que David Gutiérrez Guti decida si cumple las expectativas y se queda en el equipo con ficha para la temporada 2016-2017. Son varios los jugadores, como el caso de Archival, que en los próximos días conocerán su futuro. Pero en otro orden de cosas, la primera jornada de venta de entradas para el sábado que enfrentará a la Algeciras y al Málaga fue muy positiva. En cuanto a la campaña de socios y abonados, el club ha anunciado que amplía la fecha de reserva de los asientos hasta el 31 de julio.